Autoridades médicas del Hospital General Dr. Martiniano Carvajal ya tuvieron un acercamiento con los organizadores de la legendaria Semana de la Moto 2016. El objetivo de esta reunión fue que los participantes de este evento hagan extensiva la promoción de actuar con responsabilidad en sus unidades. Cruz Alberto Tirado Rojas, director del Hospital General, señaló que el año pasado tuvieron dos decesos, aunque no eran motociclistas que participaron en este evento, pero sí eran turistas que no tuvieron los cuidados de seguridad que se requieren para transitar en sus motos. Esperemos que este año la gente actúe con responsabilidad, si va a participar en la Semana de la Moto, use su equipo que está normatizado con los gentes, con sus cascos, sus botas, sus coderas, sus rodilleras, para que en un momento que tengan alguna situación, sean menos las lesiones que les cause. Dio a conocer que cada temporada vacacional en la que se realizan eventos como la Semana de la Moto, suelen ser impredecibles en cuanto al número de accidentes que se puedan registrar, pues el año pasado, la semana en la que se realizó este evento, tuvo mayor accidentes que la Semana Santa del 2015. Actualmente, este nosocomio se encuentra preparado para recibir cualquier emergencia. Estamos preparados, obviamente tenemos nuestras limitaciones, aquí sabemos que no es un hospital que ya tiene su vida útil y determinada, tenemos personal capacitado, tenemos médicos dermatólogos permanentemente aquí, tenemos médicos de urgencia las 24 horas del día, estamos preparados para cualquier contingencia, obviamente si el número en ese momento coincide que son muchos, pues también hay límite de recibir, si nos llegan, no sé, de repente 10, 15, 20 accidentados, sí vamos a darnos el límite para la atención. El área de urgencias cuenta con tomografía, rayos X, médicos especialistas, quirófanos, terapia intensiva, pero ya situaciones específicas de tercer nivel requiere que se trasladen a los pacientes a otra institución. Gracias. 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 Gracias.